¡Villalobos, aguanta! ¡El pueblo se levanta! Unidos al grito de ¡Villalobos, aguanta! ¡Que el pueblo se levanta! Más de 50 personas habitantes del municipio de Cozoleacaque, Veracruz, alrededor de las 11 de la mañana, se reunieron en el Hospital General de esta localidad, en donde se mostraron inconformes y con pancartas en mano, se introdujeron hasta las oficinas de esta unidad médica, donde dieron a conocer su rechazo tras la supuesta destitución del director, Gerardo Villalobos Alcalá. Sí, sí, mira, ayer recibí una llamada de Central de Atención Médica, oficinas centrales, donde me avisaban que a partir de ahorita a las 11 de la mañana, va a haber cambio de dirección del hospital aquí de Cozoleacaque, entonces estamos a la expectativa, quien vaya a venir adelante y son instrucciones de Jalapa y estamos a las órdenes, ¿no? Y orgullosamente, pues, es un hospital muy bonito, es un hospital que va a seguir adelante y son cambios, son cambios, son ciclos. Desconozco el motivo del cambio, son ciclos, yo pienso, son ciclos, que ya aquí llegué, el que viene, que siga adelante, que dé continuidad a la labor, al trabajo que se está realizando aquí en Cozoleacaque. ¿Hay alguna situación de que le vayan a dar alguna encomienda mejor o alguna situación? Desconozco, desconozco completamente, nada más recibí la llamada, que se hace la entrega de recepción a las 11 de la mañana y estoy a la espera. ¿Quién viene a hacer este cambio? Desconozco, desconozco totalmente, no tengo... ¿Quién es la persona que viene en lugar de usted? Desconozco también, no tengo idea, nada más me dieron esas instrucciones y le di instrucciones al administrador para que hagas todo lo que es la entrega de recepción, estoy esperando. Los inconformes mencionaron estar en contra del cambio de director, pues aseguraron que con la titularidad de este no socomio, a cargo del doctor Gerardo Villalobos, nunca se les ha negado la atención médica, por el contrario, el galeno ha abogado cuando personas de escasos recursos económicos le solicitan su intervención en cuestiones de salud. Tenemos que defender a ese médico Villalobos, porque ha luchado, ha luchado incansablemente por Cozoleacaque, y lo queremos, porque ha llegado gente, gente sin chancla, gente sin chancla, y lo ha recibido con buena voluntad, y lo queremos, que el señor gobernador del estado, ha dicho, ha metido gente, capacitado, y ahora queremos que el señor gobernador del estado, que nos escuche. No queremos que se cambie, el doctor Gerardo Villalobos ha sido un buen director del hospital de Cozoleacaque. No queremos a la de aquí, con el guillagorta, no queremos, queremos al doctor Villalobos aquí, por la atención que nos ha dado aquí al pueblo de Cozoleacaque. Mucha gente, mucha gente, está muy agradecida con el doctor Villalobos. Yo quiero que el doctor Villalobos se quede aquí, todo el mundo quiere que él se quede aquí, porque él sí es un buen director aquí de Cozoleacaque. La verdad, empezó bien hasta ahorita, la gente está muy agradecida con él. Más tarde, el director dijo estar en espera de las instrucciones por parte de la Secretaría de Salud, en cuanto a los cambios que se llevarían a cabo en la dirección del hospital, y por último, agradeció el apoyo del pueblo de Cozoleacaque. Muy agradecida con el pueblo, pero aquí estamos, aquí estamos, esperando. Vamos a esperar las indicaciones, instrucciones de la Central de Atención Médica, estamos esperando que el doctor Aneire hagan los cambios, y estamos a la orden. Para TVS Noticias, tvsureste.com